No me juntas corazón y rompas el pecho Por eso, perderte no está mal y dices basta ¡Vamos mi puestas! ¡Vamos! 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 Queremos más educación y menos malas, corazón. A la guerra yo no quiero morir. Si yo milita no es para mí. Atacar por obligación. Los marionetas de esta punta. ¡No! A la guerra yo no quiero morir. Si yo milita no es para mí. Atacar por obligación. Los marionetas de esta punta. Si yo milita no es para mí. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡La mejor persona del mar! ¡Veronica! ¡Una cerveza! ¡No, no! ¡No! ¡Valentina! ¡Pues puta la cagué! ¡Eh! ¡Gracias a todos por venir! ¡Y los que están afuera también! ¡Que siempre eran los que están afuera! ¡Entonces un aplauso a los que están afuera! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias a la cuarentena! ¡Y un aplauso al hijo de puta para Rainbow y a Sebastián por meterse en culo de esta vez! ¡Muy bien! La verdad, aquí viene el momento que hablo durante 20 minutos entonces, nos vemos ahí.